Estamos en el número de mea, otra vez Tienes tres noches para rescatar a la chica Tengo tres noches para rescatar a esta persona Al parecer tengo una escopeta Eh, hello Good morning Entramos como si fuera a nuestra casa, perfecto Bueno, bueno, a ver, tenemos que buscar cosa por cosa Hay una forma de llamar al policía Lo hice, hola Tengo que buscar pruebas, ¿sí? Tengo que buscar pruebas para después llamar a la policía Y hacer que arresten a este hijoputa Y después la policía entra a la casa Busca a la chica Y somos un héroe Y salimos en el periódico, en las noticias Y nos hacemos viral en el tistos, cosa fácil Ok, tengo un martillo Tengo un martillo, eh Cuidado, estoy peligroso Estoy pe... Está todo bien Está todo bien Tengo que ir arriba, tío Hello, hello Vamos agachaditos Esto es estrategia, ¿vale? ¿Qué coño? Vale, agachaditos Agachaditos Agachaditos, agachaditos Shh, agarrito ¡Ay, me vio! ¿Pero cómo me viste si no metes tu música? Vamos arriba, vamos arriba Adiós Ay, no Ok Cerramos, cerramos ¿Dónde estás, pequeño mouse? ¿Dónde me voy a esconder? ¡Ay, acá hay patas! Esto no se puede abrir ¿El martillo para qué es? ¿Aquí hay un cofre? No puedo abrir el cofre Terrible, la verdad Eh, una linterna Vale, no hay nada aquí Perfecto Ok ¡Corre, corre, corre, corre! No me vio, 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 no me vio Tío, tío, ¿qué? Esto ¿Pero qué es esto? Despacio Despacio Hay que hacer sigilo Ok, ok, hay algo ¡Ay, coño! ¿Por qué metes tanto ruido, Brian? Te va a matar este tipo Ok Eh, necesitas la llave de Mr. Mead para abrir este cajón ¿Y qué crees que tengo en la mano, eh? Es un adorno ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Allá está, mira, mira, mira Allá está ese traidor Ese traidor Hijo de puta Le ha acariciado la colita y me ha, me ha, me ha, me ha matado Mira cómo viene Ok, ok, ahí viene Ya, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡No sale! ¡No sale! Ah, pero, Brian, tienes que... ¿Hola? Chanchito bonito ¿Cómo salgo? ¡No! ¿Cómo salgo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Buen, buen chanchito Perfecto, está bien Vamos a buscar cositas ¡Ah! ¡Ay! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¿Cómo salgo ya aquí? Ahí está, perfecto ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no Vete, 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 pinche cochino de... No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no, no! Espera No, pero, ¿pero qué sos tú? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho? Si me he comido a un hermano tuyo en algún momento Lo siento, ¿vale? Pero ya para Para este tío ¿En serio? ¡Deja! No, en serio Mira, mira, esquivo, esquivo Mira como te esquivo, mira, 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 que paso Te cansaste, me subo encima de ti Me subo encima de ti, que vas a hacer ahora Eh, eh, oh Oh, acá esta Bueno, vamos a, oh, acá esta el corazón De hecho, bueno, bueno Bueno, tengo el corazón de este juego Perfecto Ok, y aquí que es Oh Chupi, esto que bueno que soy Tengo una lata Ok, abrimos esto, ay Que asco Son carnes Ok Hostia Espérate, quiero mi martillo, donde esta mi martillo Mi martillo, mi martillo, mi martillo Acá hay tenazas Vale, a ver Pregunta, hola, usa el martillo Para que es el martillo chicos Rompe, bueno, bueno Que es esta mierda, el código, el código Lo voy, ah, ahí entra No, 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 no Espera, espera, espera Podemos hacer algo Oh ¿Dónde me escondo? Eh, lo que veía en esa caja Voy a cogerlo Pero antes voy a llamar a la policía, ¿sí? Así voy a tener Ay, ay, ay Baja, baja Perfecto, baja, baja, baja Oh, tengo una idea Ah, ya, ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Ya sé cómo, ya sé cómo hacer para que lo agarren Espérate Me acabas de prender el foco y créeme que lo voy a aprovechar Voy a llamar a la policía, tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Cállate Ok, ok, ok Hola Sápido, rápido, rápido Perfecto Poli Oye, tú baja Quiero, quiero que baje, chicos Quiero que baje Así, digamos, si estoy cerca del policía Y ve que me matan Lo van a arrestar, digo yo Es lo más lógico Y si el policía no hace eso Que el policía ya me tiene algo Ok, oye, tú Baja Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Hola Ayúdame Hola Ayúdame 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 Ayúdame, imbécil Porque no la ves Me está acariciando Bueno, estamos otra vez encerrados aquí Pero no pasa nada Ya estoy acostumbrado Y ya sé muy bien cómo escaparme Yo creo que si un día me encierren en la cárcel No voy a tardar ni siquiera un minuto en escapar de ahí, ¿saben? Ahora sí Tenemos que buscar un corazón Vale, chicos Oh, acá está Pinche corazón de mierda Ah, acá está el corazón Mira, mira Toma Te doy esto, corazón Para tú Toma Valóralo Vale, vamos a abrir la puerta ¿Y ahora qué? Alicates A ver ¿Debes de escapar de alguien? La verdad es que sí, hombre Pero no No debo escapar Tengo que salvar a una persona, tío Es por eso, amigo Es mi trabajo Ay, ay, ay No, 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 no ¿Acá hay algo? ¿Pieza de caja musical? Acá Hola Tengo 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 en la mano Unas patas Lo voy a ganar Capaz mañana Pero hoy no podrá ser Aquí no ha pasado nada Está todo bien Bueno, bueno Tengo esta llave No es para eso Tengo Tengo unas tenazas Tío, ¿qué es esto? ¿Cuántas cosas hay en este juego? ¿Policía? Venga, voy a llamar a la policía Me da igual Que acabe esto de una vez Venga, ya Ya viene la policía, eh Hola, 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 hola Ven Ah, ah Poli Ay Ah, ahorita, ahorita Ah, poli ¿Ves esa cosa? Esa cosa me quiere matar Te cuento eso Toma ¿Para qué me has llamado? Necesito una prueba para colaborar En la de Haces mal tu trabajo Toma, toma la llave ¿Me puedes llevar contigo? Oigan, los policías de este juego Son una completa mierda Ok, vale, ya está Me gané boleto Me escondo aquí No No, ¿pero qué? ¿Pero qué es este tipo? ¿Cómo hace eso? Ahí, ¿no? No, 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 no Espérate Espérate, espérate ¿Cómo? No 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 Y me, y me, y me No, no, no